Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Vamos a iniciar el programa con una entrevista al señor Freddy Bracco. Él es presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, a quien le damos la bienvenida. Señor Freddy Bracco, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, Alberto. Muchas gracias por las oportunidades que siempre nos dan en el espacio de ustedes del constructor. Hace unos días, el país quedó convulsionado por el asesinato de nueve trabajadores en la mina poderosa ubicada en Patás, en las sierras de la Libertad, la región Libertad. Nuevamente, el móvil ha sido la criminalidad organizada. ¿Qué está pasando en el Perú, al menos en este sector minero? A ver, ha habido ya voces de los dirigentes de los pequeños mineros en formalización que han salido y han desmentido un poco a la presidenta Boluarte, quien había salido de primera mano, a decir que estas organizaciones que habían, criminales que habían atacado a la mina de Patás, era de producto de la minería ilegal o de los mineros sin formalizar. Ya ha sido muy claro, los dirigentes mineros de los diferentes sectores, y además también, hablando con autoridades de allá, algunos movimientos regionales también me han podido confirmar esto. La verdad es que no tiene nada que ver, no hay ilación con una actividad productiva formal o informal. Son organizaciones criminales que al mismo estilo de Lima, que en una cuadra agarran al chiquito, al kiosco, a la tienda grande, en ese sector están operando, en este caso ha sido contra una minera informal, pero me dicen que también están yendo a extorsionar a mineros en formalización y a pequeños y mineros artesanales. Entonces, lo que está pasando es que el Estado ha perdido absolutamente el control de la seguridad del país. El caos político, vuelvo a repetir, es el que genera toda esta situación de falta de control en la parte económica y en la parte de seguridad. Entonces, mal está haciendo el gobierno en tratar de redireccionar la responsabilidad que tiene ahorita por la falta de un plan sobre el tema de seguridad ciudadana y lucha contra estas organizaciones criminales en tratar de tirarle la pelota nuevamente al sector de la pequeña minería y minería artesanal. Ya recordemos que a principio de año, cuando se iniciaron los paros, la señora así también muy suelta de huesos salió a decir si estos son financiados por la pequeña minería o la minería ilegal. Y le aclararon y nunca fue verdad. Entonces, lo que está pasando, sinceramente, es que no hay un plan para poder detener a esta ola de criminalidad. Y vuelvo a repetir, mal está haciendo el gobierno en querer lavarse las manos y tirar la pelota hacia otro costado. Ahora, esta situación que verdaderamente nos pone en alerta por la ola de violencia que vive la región, la libertad, que a nivel del norte del país preocupa, el otro es el tema de acá, de nuestra capital de Lima mismo, y otras regiones más que están severamente convulsionadas por este tipo de delincuencia que está yendo, ya no golpea solamente a la pequeña bodega, a la peluquería de la esquina, sino ya estamos hablando de una provocación a empresas, como lo que sucede también en la rama de la construcción. Así es, justamente debido a esto, ya que no hay ninguna respuesta de parte del Estado, es que la Federación de Construcción Civil, empresarios de la Sociedad Nacional de Industria, sé que también son los comerciantes de Gamarra y nosotros, la Asociación de Movimientos Regionales, está plegándose. Vamos a hacer una movilización el día 19 de diciembre próximo, básicamente por esto, reclamándole al gobierno, oye, necesitas hacer un plan. Ahora, si tú no tienes una idea de cómo hacer un plan, convoca pues entonces al resto. Hay gente de los sectores de construcción, de los sectores productivos que están siendo afectados, que podrían proponer acciones y también echemos mano pues de gente que conoce el tema de inteligencia para que entre todos se esgrime algún tipo de plan, porque lo que hay ahorita, ese plan que nunca fue plan, voló arte, no existe y no está funcionando. Entonces, ya que ellos no dan el paso como para decir, oye, hagamos algo, yo creo que la movilización que ha sido lanzada por Construcción Civil va a tener que ser un buen jalón de oreja para que de alguna forma, de esa movilidad, terminen sentándose y llamando a la gente para poder elaborar algo. No podemos seguir así, se está golpeando en lo más básico, que es el trabajo a la ciudadanía, y algo se tiene que hacer indefectiblemente y muy pronto. Estamos dialogando con Freddy Bracco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. Tu experiencia en Madre de Dios también es importante conocerla por la tala de árboles, la minería informal. Es decir, que estamos llegando a un país donde la anarquía está en proceso de recomposición o composición de repente, pero que al final de cuentas tampoco la autoridad gubernamental hace nada. Entonces la pregunta es muy sencilla. Bueno, entonces, ¿a quién defiende el gobierno? ¿A quién defiende la presidenta Dinamo Loarte? Mira, hay mafias establecidas en la parte de la pequeña minería. Ya hay años. El cuento de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en este 2023 ya está cumpliendo 21 años de ese cuento. ¿Y por qué te digo que cuento? Porque todos los gobiernos que han ido pasando, no solamente el de esta señora, que ella sigue la corriente porque sabe que ahí está el negocio, dejan que la cosa siga manteniendo en informalidad. ¿Por qué? Porque de ahí ganan los funcionarios, tanto el ministerio como las direcciones de minería regionales, ganan los fiscales, ganan los policías. Hay una cadena de corrupción bastante grande, que evidentemente los únicos que perdemos somos los ciudadanos y el Estado, porque si ya estarían formales estaríamos cobrando ingresos para poder hacer obras. Y lo malo también de que no se formalice es que se generan estos espacios de que en la oscuridad aparecen una gama de delincuentes, una gama de delitos distintos. Trata de personas. También viene el tema este y lo que acabamos de ver, extorsión, sicariato. Entonces, el problema está en que se ha institucionalizado esto y hay que romperlo de una vez. Evidentemente no creo que lo vamos a hacer con esta señora, pero tenemos que ir haciendo algo. Pero lo que sí ha pasado y en los años ha sido que se ha institucionalizado la corrupción bajo el pretexto de mantener a los sectores en la informalidad. ¿Qué distinto sería si agarramos y decimos, bueno, en vez de estar pidiéndole muchos papelitos para el ingreso a la formalidad, no agarramos y decimos, señor, con su declaración jurada, usted ya es formal, usted ya es sujeto de fiscalización y también de apoyo del Estado en la parte de remediación ambiental. Una vez que pasa eso, se prenden las luces y toda la delincuencia que está pululeando ahí va a tener que ir. Hace rato es, pero lamentablemente la corrupción gana y la corrupción se pasa como posta. Entró el otro gobierno, lo agarro, gracias, acá está mi caja chica o mi buena caja para toda la corrupción. Entonces ya tenemos que ponerle coto a esta situación y en madre de Dios como experiencia te voy a tener que decir que en base a que nadie daba defensa al ciudadano e inclusive a estas comunidades mineras, ellos han tenido que generarse sus autodefensas. Entonces tiene por un lado a ronderos que normalmente funcionaban en las comunidades campesinas de la costa y de la sierra, porque acá solamente hay comunidades indígenas, pero se ha asimilado la figura de ronderos por un lado, pero también se han generado sus propias seguridades. ¿Qué son? Hay gente que utiliza armas al margen de la ley, pero que le está brindando seguridad, esa que el Estado no le da, le está brindando al ciudadano y a la gente empresaria en el sector minero. Entonces no está bien porque se está haciendo una situación de generar otro, quizás hasta otro problema también, porque hay gente que maneja armas sin licencia, sin tema de formalidad, pero es la única forma de mantener la vida y el negocio más o menos caminando, que de repente que si estos señores no dan una solución, va a tener que ver construcción, algunos tipos de presas de seguridad que le brinden esta seguridad, ya que el Estado no está funcionando. En todo caso, Freddy Braco, ¿qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo? Ahí está el problema, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es la que nos esperan para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde prácticamente los niveles de corrupción, como tú dices, es más rentable y menos peligroso que la informalidad me dé por lo bajo dinero a que yo pueda meterle mano a una licitación donde todo el mundo va a estar pendiente hacia dónde va, con la experiencia que hemos tenido de Pedro Castillo y de Toledo, de Fujimori, y de todos los presidentes, de Alan García, que es todo, ¿no? ¿Cómo es? Tiene que haber un corte, tiene que haber un cambio real y radical. La marcha va a ayudar, la marcha va a ayudar a eso. Por supuesto, por supuesto, te estaba diciendo justamente, esa movilización va a ser un jalón de orejas enorme, porque no estamos saliendo a pelear porque nos cae mal Dina Boluarte, estamos saliendo a que hay algo de gestión real. Esta marcha es más allá de Dina Boluarte, definitivamente. Así es. Ahora estás afectando, como te decía al principio, estás afectando en lo básico, que es la comida de la gente, su trabajo. O sea, hasta el más chiquitito está pasando por caja de los delincuentes. No puede ser, o sea, ya tiene que haber un paro y definitivamente, yo creo que ese punto de quiebre como para aterrizar en algo es esta marcha donde vamos a estar presentes todos los movimientos, ya ha habido un acuerdo, vamos a llevar un grupo de entre cinco y diez personas por movimiento y vamos a respaldar este pedido para que se haga algo en contra de la inseguridad ciudadana. Además que nosotros también traemos nuestra propia agenda para decirle al Congreso para tus contrarreformas y siéntate también a conversar porque lo que necesitamos es entre todos pensar un país mejor y darle solución inmediata a estos temas como la inseguridad. Ahora la marcha va a ser martes, ¿no? Diez semana. Perfecto. Está bien, nos han convocado para que a las tres de la tarde nos juntemos todos todos en el campo de Marte, ya están precavidos todos los movimientos, todos están haciendo sus gestiones, en algunos casos los que tienen que movilizarse por vuelo, como en mi caso, estamos comprando con tiempo los pasajes, pero vamos a hacer algo como se hizo ya el diecinueve de julio, ¿no? Una manifestación pacífica, pero con puntos claves en donde inmediatamente todos los estamentos del Estado tienen que poner, este, ponerse a trabajar por el bien del Perú y de su economía también. Ahora, hay algo que es necesario destacar, que esta movilización, si bien es cierta, es promovida, convocada por la Federación de Trabajadores en Constitución Civil, pero tiene el pleno respaldo de los empresarios, de Capeco, de la Sociedad Nacional de Industria, tuvimos la oportunidad de asistir a la conferencia de prensa, donde ese sector empresarial también ya dijo basta, ¿no? Ya ya basta de tanta violencia, salgamos todos a las calles. Está afectando absolutamente a todos, este tema no es de que se suscribe solamente al empleado, es una cadena, la economía es una cadena, todos estamos amarrados, está la base que es el trabajador, el empleado, vienen los empresarios que son los que van a ganar por el trabajo de estos empleados y la sociedad en general, porque la distribución de la economía que se pueda sacar de todos los tipos de comercio, redunda pues en compra de bienes, servicios, pagos y de eso vive toda una sociedad, entonces es evidente que cuando se afecta sea a la parte de abajo va a caer el inmediato que es el empleador y al caer el empleador no hay ingresos y al no haber ingresos no hay redistribución, entonces esto es grave, esto es parte de todo el gobierno que hay, es gravísimo y es justo me parece que todos pongamos ahí creo un par a cualquier tipo de conversación ajena de repente hasta en el tema político y trabajemos todos en echarle coco para dar resolución inmediata a este problema que de verdad de verdad está afectando vidas y también vuelvo a repetir en el tema económico que se está aguantando bastante en el país. Freddy, te voy a poner un ejemplo cuando un delincuente o varios delincuentes pretenden asaltar un banco planifican saben a qué hora se está la hora más indicada para asaltar el banco saben por dónde se van a escapar y si por ahí se encuentra con la policía lógicamente hay enfrentamientos hay muertos qué sé yo pero acá estamos hablando de gente que va a amenazar al dueño de una bodega y le dice si no me das 20 mil o 30 mil soles a fin de mes mato a tu familia mato, secuestro a tu hijo y lo mato ese señor de la bodega ese pequeño microcomerciante ni 10 mil soles tendrá con todos los productos que vende y es una cosa desproporcionada o sea yo ahí veo que justamente o sea acá es luz verde para todo aquel que quiera sacarle provecho a algo ¿no? Esto es que esto volvemos a aterrizar en lo mismo es que no hay un plan tú has dicho que hasta los choros planifican las cosas por supuesto pero en el estado no están planeando nada simplemente ahí tenemos a un señor que es el presidente el vicepresidente el ministro de todo que es el señor Otaro él dice este es un plan este es un plan su mejor plan ha sido declarar emergencia y eso no ha funcionado pues nosotros en madre de dios vivimos por el tema de minería en estado de emergencia desde el año 2014 si mal no recuerdo y mira la cosa no ha cambiado o sea no es el señor no tiene idea de lo que está haciendo y lo peor de todo es que no abre un espacio de conversación y traer a la gente especializada pero volvemos a lo a lo del principio este esta marcha esta movilización en donde se está juntando todo el sector económico peruano y en la capital donde les duele en realidad va a ser creo y aún hasta te quieto y quién sabe y una vez pues hacer algo de caso a lo que planteamos un cambio de gabinete que pongan a gente interesante que genere nuevamente la voluntad de diálogo con CERTE con todo el mundo y que genere también de cara hacia afuera una mejor imagen para que vuelvan las inversiones que hoy por hoy están nulas muy bien Freddy Blanco estaremos a la expectativa no sé si nos puedes adelantar las coordinaciones con las demás asociaciones regionales a nivel nacional creo que todo el Perú va a participar se ha dado tiempo con tiempo se está trabajando esta marcha no es una cosa improvisada de acá 15 días no y lo bueno es que se está convocando o sea mejor dicho nadie está convocando a nadie todos están convocados ese creo que es el mensaje todos estamos convocados y tenemos que estar periodistas la asociación de nosotros que estamos participando activamente 40 que hemos tenido la reunión hace una semana atrás el lunes pasado allá mismo en Lima en Conafoviset y el acuerdo es como te digo los 40 movimientos vamos a tener representantes de entre 5 y 10 personas por grupo y este en la medida posible también hacemos un llamado a todos los que se están sintiendo afectados en este momento con la inseguridad vecinos y ciudadanos de a pie y todo que salgan que salgan ese único día para que se note de que ya estamos ahogándonos en algo que el estado tendría como obligación principal que atender que es la seguridad de los ciudadanos entonces bienvenidos todos tú lo acabas de decir es una convocatoria que si bien es cierto la han lanzado de común acuerdo los empresarios los trabajadores nos hemos plegado los movimientos pero es algo que nos afecta a todos y creo que en un solo día podemos salir dar un día de nuestro tiempo de nuestra vida para poder decir señor gobierno señores congresos señor palacio hagamos algo porque nos está ganando y esto va a perjudicar demasiado a nuestro país bien muchas gracias Freddy Blanco presidente de la asociación de movimientos regionales quien ha sido nuestro invitado en el programa en concreto gracias Freddy hemos presentado en concreto este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la federación de trabajadores en construcción civil del Perú una producción de RCR red de comunicación regional aquí estamos los obreros los obreros de construcción aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer